hoy les quería contar sobre un post que hice en instagram sobre el labial rojo porque sé que muchas personas que no se animan a ponerse un labial de color porque les da miedo porque no saben cómo les va a quedar y muchas veces es también porque no se lo saben colocar porque una vez que te colocas un labial de color si no te queda bien puesto te puede quedar manchado alrededor del labio o es medio engorroso quitarlo en efecto yo antes usaba solamente colores no transparentes porque me daba miedo eso mismo y pensaba que realmente no me quedan bien los colores y bueno con el tiempo ha ido agarrando un poquito más de confianza y pues ya me atrevo a usar todo tipo de colores y creo que los morados y rojos han sido como mis favoritos y el que les voy a hablar hoy es como beginners proof es como perfecto para aquellas personas principiantes que quieran probar un color como el rojo que les voy a mostrar a continuación usualmente cuando me pongo este tipo de colores me gusta que mi cara esté bastante fresca bastante limpia que lo que resalte sea eso además que lo que está en tendencia para la temporada primavera verano 2016 que se ven las pasarelas es mucho mucho maquillaje fresco y limpio y entonces un toque de color en los labios y con esta que nos va a mostrar van a encontrar eso perfecto para lucir en temporada con el maquillaje y lo lindo de este color es que uno no es mate 2 es como un shimmer o sea que dependiendo como te lo pongas a pesar de que se ve súper rojo en el en el palito puesto se pueden dar cuenta no es tan tan rojo así que estaba es un excelente color tienen dos opciones a ponerse ponérselo totalmente regado en el labio que igual no les va a quedar fuerte sino que va a quedar un poquitito más intenso o está la opción de ponérselo como lo puse yo hoy que es así haciéndose te das toquecitos en el labio y luego nada más lo riegas bien ya sea con tu dedo o apretando bien los labios y eso lo que va a dar un efecto como de usted acaba de comer una pastilla como de fresa o un boom 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 la verdad es que va a ser lo máximo y lo chévere es que puedes tomar agua puedes comer y el lipstick realmente nunca se quita del todo o más bien se quita uniformemente no creando esos huecos raros que a veces sucede cuando usas labiales de colores fuertes así que este color child proof beginners proof 100% recomendado no les he dicho el nombre muy importante so good de mac una excelente opción así que bueno espero les guste escriban en los comentarios que les parece el lipstick si lo probaron si tienen otros que quieren que les explique cómo utilizarlos o cómo graduarnos a los labiales mate con muchísimo gusto así que yo y mi pelo chorreado al fin del día nos despedimos